Fíjate que curioso que esta ronda se la hayan llevado esos porque yo mido 1.90 y escucho a las mujeres y sus problemas Yo escucho a Lana del Rey, Sabrina Carpenter, mido 1.90, escucho porque muchos no lo hacen, escucho a las mujeres Mira, yo no sé pero me emperra, me emperra cuando una mujer sufre Mira y ahorita yo no sé si una mujer está sufriendo porque no está viendo a su equipo ganar Literal eres como el pingüino, hasta caminas como el En toda la ventaja el equipo de G-Universion Te puedo decir, Dizier, que eres tú Eres el pingüino con personalidad de Edward Cullen Come on, güey Come on